Para atras Yo En una parte Al final de lo nada Maquilla en fe De gracia papá Dios Azul de Tarimó Ahora con comedia Entonces aunque lo que estén Están esperando Un poco de ching De los que puedan La misma pieza de que los que En el que son Son Papá Díaz Papá Díaz Papá Yonzi La gente Duve bebe y bebe De los míos Muy alo Vuelto Con nosotros Díselo Chí 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 2, 3 Gracias.